Fiat continúa con su misión de desarrollar una movilidad sostenible para las ciudades y convertirlas en relajantes, donde conducir se convierta en una experiencia fácil y accesible para todos. Estos objetivos se consiguen gracias al nuevo Fiat Topolino, un nuevo vehículo eléctrico alegre y fresco para todos, para las familias e incluso para los más jóvenes, ya que la edad mínima para conducirlo es de 14 años. Un vehículo eléctrico que se adaptará a cualquier momento y lugar, ofreciendo multitud de formas de uso. Topolino es una solución ideal para la movilidad urbana y de corto recorrido, capaz de acceder a cualquier lugar gracias a su naturaleza eléctrica. Es un homenaje a la historia de la marca y a su capacidad para innovar con simpatía y frescura y encarna a la perfección el estilo dolce vita y la pura belleza italiana. Con accesorios realmente únicos, como la pequeña ducha que lo convierte en el perfecto esencial de la playa, un diseño fresco que hacen que el nuevo Fiat Topolino también abarque un nuevo público objetivo. Además, encarna a la perfección el compromiso de Fiat con la sostenibilidad. Gracias a su naturaleza eléctrica, proporciona una reducida huella de carbono y una reducida huella sonora, respetando la sostenibilidad de los centros urbanos. Su tamaño, extremadamente reducido, no afecta al tráfico. Al contrario, convierte al Topolino en el perfecto dispositivo de movilidad urbana. El Fiat Topolino es la hermana pequeña del 500, toma su nombre y diseño del 500 original, llamado cariñosamente Topolino, por su pequeño tamaño, ampliando la familia y consolidando el liderazgo en la movilidad urbana sostenible. Su estilo, como el de su predecesor, está impulsado por una poderosa simplicidad, un diseño que gira en torno al menos es más y cura la sencillez como la mejor compañera de su belleza. Gracias a su tamaño extremadamente pequeño en comparación con un coche normal, 2,41 metros de longitud, su facilidad de manejo y una velocidad máxima segura de 45 kmh, Topolino reaviva el deseo de recorrer las carreteras sin estrés. Versátiles, los dos modelos presentan una gran capacidad eléctrica gracias a una batería de 5,5 kW que ofrece hasta 75 km de autonomía y menos de 4 horas para una carga completa. Más de lo que necesitas para tus días junto al mar o las prisas diarias en el centro de las ciudades. Pequeñas dimensiones con una habitabilidad impresionante gracias a los dos asientos desalineados, la amplia superficie acristalada que amplía considerablemente la percepción del espacio en su totalidad, pero sobre todo gracias a espacios de almacenamiento estratégicos como el situado entre el conductor y el acompañante donde puede colocarse una maleta para un total de 63 litros de espacio de almacenamiento interior. ¡Gracias!